la figura darlo separado una vez que tal menores por si usted no me conoce yo soy andré mauriz al faro un sur y haga más conocido en las redes sociales como habla me me hoy me vinieron a visitar a mi casa unos amigos influenciadores para grabar a grabar unos vídeos demasiado interesantes aquí les presentamos el hombre más sexy de todo cali que digo cali de todo colombia el hincho hay que cogerlo así porque el parcerito patea con las dos piernas tirate un pasito hasta el choque aquí está la que me involtró ahí la vez estaba flaquita ella ella es ay no dios me lo meten un viejo él no va a hablar con chicas él se hizo cirugía porque mi madre siempre ha sido rambado hay que desafiá a la luz si si tal 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 mientale pecado mientale pecado mientale pecado mientale pecado mientale pecado él bailaba por comida aquí está el gordito asqueroso este gordito esta gordito esta gordito vamos a matar quien esta más gordito vamos a matar quien esta más gordito ahorita vamos ahorita vamos rai aquí está sinta ahorita hay que tirarle un palito de salsa tan 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 dale pa vista de salsa y ven dale 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 ay mirate un agua tu trabajo y ay se me ha olvidado mostrarles A los integrantes de mi familia Que están por acá Lucecita que está por aquí Por acá está la niña Antonella Diga hola Diga hola Y por acá está el menorcito Y... Se me falta alguien, me falta alguien ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Sí, 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 sí Andrés, 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 que está Está por aquí, está por aquí Andrés, Andrés, mírenlo, 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 mírenlo Ahí está Andrés, está bien Ahora, como lo prometido es deuda Vamos a ver Quien va a quedar más hermoso O hermosa Bestida de mujer Olvidar una mujer inteligente como tú Inteligente como tú Cuesta un número Olvidar una mujer como tú Cuesta un número incalculable No como ese... No ¿No haces? No Me han llevado dos horas en el vino Y no traigo nada más Lo que cuesta un número incalculable No como... Entiendan, yo me enamoro de lo extraordinario De lo difícil De lo... Inacentable Por allá sigue grabando Kevin Con su peli roja Y el queroso El video va a quedar muy bueno Ustedes tienen que ir a visitar la página de Kevin Para que lo vean Ahí está mi papá supuestamente Que va a cobrar venganza Supuesta Ah no, mentira tú Después de meterle ese susto a mi tía Ahora sí Nos vamos a bañar Y vamos a ir a la BMW Para que vean el carro que le vamos a comprar a la lucecita Así que acompáñenme Bueno, aquí vamos a... A ver el carro Vamos a ver qué pasa En este momento vamos a cambiar de carro Porque está lloviendo A cántaro O sea, lloviendo muy duro Entonces tenemos que ir en un carro Obviamente más alto Y vamos a ver si alcanzamos también A ver el carro Dios quiera Debo caer el maletín Espérate Subite atrás Subite atrás Ya me hizo fuego lavar aquí todo Ah, nada se amaba Ay, pero mira Uno Dos Tres Como que te mojaste, ¿no? Anteaguacero que está cayendo No estás viendo, mira Va a mostrar a la gente Mira eso, vey Eso ni se ve Tenemos que andar a cuánto? Como a 40 kilómetros A 30 kilómetros Ojalá no nos cierren Ojalá no nos cierren Para que vean el carro Que le vamos a comprar la luces ¿Usted es ese rayo? Yo lo voy aquí encima No prende ¿Por qué no prende, papi? ¿Es rayo un 10? Sí, obvio No, ya se ha rechado No 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 pero una vez me dieron mi sombrilla lo que no saben es que estamos comprando una sombrilla en un carro bueno menores es como un sueño cumplido y obviamente tengo que agradecerle primero a dios y después a ustedes por el gran apoyo que nos brindan naturalmente a toda la familia soñaba con tener yo un carro convertible pero se lo vamos a dar a lucecita obviamente que si la lucecita no le gusta entonces me lo quedo yo y que ella se quede con la camioneta y menores muchas gracias por el apoyo mi dios me los bendiga y recuerden que me está llamando que quiere lagartija papi ya ya compré el carro papi ya me lo entregan echado si dios quiere y ahora en adelante vamos a hacer algo entre todas las personas que cometen aquí abajo en este vídeo vamos a escoger a una y le vamos a regalar 100 mil pesos que nos tengan aquí en el comentario porque ustedes se debe ganar los 100 mil pesos y recuerden darle like compartir reaccionar a este vídeo y suscribirse a este canal chao menores muchas gracias por el apoyo y que mi dios me los bendiga porque ya me bendijo a mí con el 64 para lucecita gracias a donde miro de miro al frente mirarle los pechos a yo ¡Vale!